¿Qué perfume se puso Cleopatra cuando se introdujo de noche enrollada en una alfombra en el palacio donde se alojaba Julio César? ¿Y con qué aceites aromáticos embriagadores se roció cuando llegó con su nave a Tarso, a poca distancia de la isla de Chipre, donde Antonio se enamoró inmediata y perdidamente de ella? La historia dice que Cleopatra era más atractiva que Bella y Plutarco no la encontraba tan hermosa. Sí pudo dejar escrito que su belleza no era tan incomparable como para impresionar a quien se limitaba a mirarla, pero su conversación fascinaba de manera irresistible. En efecto, debía tener razón a juzgar por la soberbia nariz con la que se retrata en la estatua expuesta en el British Museum de Londres. Para la época, ni siquiera debía considerarse tan joven. Tenía exactamente 21 años, que corresponden a unos 35 o 37 de nuestros días, cuando conoció a Julio César y 28 cuando comenzó su historia de amor con Antonio. Además, ya había tenido dos maridos. Reinaba desde hacía al menos 10 años y debía enfrentarse con no pocos problemas, los suficientes para destruir a cualquiera, y aún más a una pequeña mujer mediterránea como era ella. Y sin embargo, escribe Dion Casio, Antonio, que recorría Asia, vio a Cleopatra en Cilicia y se enamoró de ella. Desde aquel momento perdió completamente el sentido del honor para convertirse en esclavo de la Egipcia, abandonándose en alma y cuerpo por su amor. Si no era bella, Cleopatra debía tener una habilidad excepcional para presentarse primeramente ante el gran César, que había entrado en Farsalos como conquistador, y siete años más tarde ante Marco Antonio, que acababa de llegar a Oriente. Evidentemente sabía vestirse, maquillarse y peinarse para fascinar a cualquier hombre, pero sobre todo sabía perfumarse. Embriagadores perfumes fluctuaban, escribió Plutarco para describir el momento en el que Marco Antonio subió al barco de Cleopatra en Tarso e inmediatamente se enamoró de ella. Los romanos no estaban acostumbrados a Oriente, y en particular Marco Antonio, que había militado en el ejército desde su juventud y no estaba acostumbrado a tantos refinamientos. Pero al ascender al barco real de Cleopatra, inmediatamente trastornado, como escribe una vez más Dion Casio, se sintió confuso e embriagado. ¿Pero cómo se perfumaba Cleopatra? ¿Se rociaba con esencias olorosas de la cabeza a los pies o dejaba que el perfume fluctuara en torno a ella? Nadie lo ha dejado escrito, así como nadie nos ha transmitido si prefería la violeta o el heno griego, la lousonia o bien la mirra con miel y resinas. Pensando en ella como la primera mujer que pudo servirse de los perfumes para seducir, podemos formular una hipótesis. Usaba un buquete de todos esos olores y al ser una mujer astuta, añadía incluso rosa y ajenjo, fragancias más apreciadas en Roma durante aquellos años. Para completar este vídeo de historias del perfume, vamos con una pequeña curiosidad sobre un nombre de reina. Numerosas reinas y princesas se llamaron Cleopatra y muchas de estas tuvieron en común su suerte infausta. La última mujer de Filipo de Macedonia llevó este nombre y se suicidó. La hija del mismo rey fue asesinada. En cambio, Cleopatra I, Asira, y su hija Cleopatra II, escaparon a la suerte que parecía compartir las reinas que llevaban este nombre. Cleopatra Thea fue menos afortunada y murió asesinada por su hijo Antíoco VIII. Para terminar, se tienen noticias de una reina llamada Cleopatra Selene, que fue encarcelada y ejecutada. Cleopatra I, un nombre real que recuerda ambición y poder, pero verdaderamente desafortunado. Espero, amigos, que este nuevo vídeo de historias de un perfume os haya gustado, entretenido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.